A M, les decía al inicio de este espacio, ¿qué está pasando con el peso mexicano? El llamado superpeso, los valores que están el día de ayer frente al dólar, 16 pesos con 25 centavos, hoy amanecemos con 16 pesos con 46 centavos, lo que convierte a la moneda mexicana en una de las monedas más apreciadas frente al dólar, si así lo vemos desde esa perspectiva. Quien es especialista y quien nos puede dar también todos los puntos de vista es el economista Marco Antonio Córdoba que nos acompaña esta mañana en cabina. Bienvenido, ¿cómo está? Buenos días, pues muchas gracias por la invitación, Iria. Como siempre es un gusto estar aquí contigo y con tu gran auditorio de Radio Sonora. Sigue el superpeso entonces. Continúa. Continúa. ¿Qué está pasando? Continúa. Ya desde el año pasado, pues hemos visto una fortaleza del peso en relación al dólar, lo que ha provocado que la moneda nacional se esté apreciando y el dólar se esté depreciando y eso lo hemos reflejado en una caída del tipo de cambio del dólar en relación al peso. Hace un año y medio, un dólar, el tipo de cambio de un dólar era aproximadamente de 21 pesos y en este momento, pues vemos la cotización en el mercado interbancario en 16 pesos con 45 centavos. Entonces, bueno, ¿qué es lo que ha provocado esta fortaleza del peso en relación al dólar? Bueno, aquí son varios factores los que podrían explicar este comportamiento. Factores externos, factores internos. Entre los factores internos y externos que están relacionados es, por ejemplo, con las exportaciones que realizan las empresas sonorenses y mexicanas, al vender al mercado norteamericano, ¿qué es lo que ocurre? Pues nos pagan en dólares y esos dólares entran al mercado de divisas, al mercado cambiario. Entonces, las exportaciones en los últimos dos años han mantenido un ritmo de crecimiento constante, porque la economía de Estados Unidos está sólida, nos demandan más productos mexicanos. Entonces, estamos vendiendo más y entre más vendamos, pues eso implica que nos van a estar pagando en dólares. Entonces, las exportaciones implican, es cierto, vendemos, pero es una entrada constante de dólares a nuestro país y eso provoca que la oferta de dólares se incremente y si la oferta se incrementa, ¿qué pasa con el tipo de cambio, con el precio? Tiende a bajar. Otro factor es la entrada de remesas. Por parte de los connacionales, hemos estado observando, como en los últimos años, el dato ahora de febrero, pues muestra un constante crecimiento del envío de recursos de los connacionales, que están principalmente en Estados Unidos, aquí a sus familias en el país, y eso pues implica también una entrada constante de dólares aquí a nuestra economía, pues lo cual también incide en que la oferta, ¿sí?, la cantidad de dólares que hay aquí en nuestro país se incremente. También otro factor que ha incidido es la entrada de inversión directa, es decir, aquella inversión que realizan los inversionistas a nivel mundial en nuestro país. Esta inversión se ha mantenido, incluso ha mostrado crecimientos en estos últimos años, entonces estos inversionistas, al traer esos dólares e invertir en una empresa nueva o una ampliación de empresa, ¿qué es lo que ocurre? Esos dólares los tienen que cambiar por pesos, ¿sí? Y por lo tanto, esa oferta se sigue incrementando, ¿sí? Por lo tanto, al incrementarse esta oferta de dólares, es un mercado donde hay una oferta, hay una demanda, al incrementarse la oferta, ¿qué es lo que ha estado pasando? Bueno, que el precio del dólar, que es el tipo de cambio, tienda a disminuir, ¿sí?, tienda a bajar, ¿no? Entonces, en este último año y medio, lo que se ha observado, pues es una entrada fuerte de dólares, de divisas, aquí en nuestro país. ¿Qué hay? Ahora, ¿qué hay detrás? Son los tres factores así a la vista, pero ¿qué hay detrás, por ejemplo, de esa entrada de inversión, también inversión en la bolsa mexicana de valores? Ah, ok. Sí, no nada más inversión directa de las empresas, sino también en la bolsa. En la bolsa, esa se llama inversión de cartera extranjera. Esta también se ha venido incrementando. Y aquí la explicación es que si observamos la tasa de interés, por ejemplo, que tiene Banco de México, que es el banco central de nuestro país, está en 11%. El interés, la tasa de interés, es el premio que se paga por adquirir bonos. En Estados Unidos, el Banco de la Reserva Federal, que es el banco central de Estados Unidos, maneja una tasa de interés objetivo del 5.25%. Y si observamos, hay una diferencia. Nosotros pagamos más. Nosotros pagamos un 11%. Ellos pagan un 11, perdón, un 5.25%. Entonces, hay una diferencia. Sí, claro, considerable. ¿Qué hacen los inversionistas a nivel mundial? Si observan a México, invertir en México, en la cartera, en la bolsa, es más atractivo. El premio es mayor. Están las condiciones. Propicias, claro. Hay las condiciones propicias. Hay una estabilidad económica. Hay certidumbre. Hay confianza por los inversionistas. Y en ese sentido, es que también llega esa inversión de cartera. ¿Por qué? Porque hay ese diferencial en las tasas de interés. Ok, y todo esto en su conjunto hace entonces que tengamos este valor en el peso frente al dólar, que además ya teníamos tiempo que no estaba así. He visto por ahí información que estos montos no los veíamos desde el 2015. Algo así. Así es. Algo así. Y a ver, ¿y es bueno o es malo? ¿O tiene de las dos? ¿O para quién es más bueno y para quién es más...? Tiene sus factores positivos y sus factores no positivos. A ver, por ejemplo. Los factores positivos, hay que recordar que empresas mexicanas, familias, las personas, importan del extranjero. Importan, por ejemplo, de Estados Unidos. ¿Qué significa importar? Que compran productos del extranjero. Empresas de que, ah, bueno, vamos a comprar una maquinaria, la vamos a traer aquí del estado de Arizona. Entonces, estas empresas tienen que pagar en dólares, ¿sí? ¿Por qué? Porque está en Estados Unidos. Si el dólar se abarata, si el tipo de cambio baja, ¿qué es lo que ocurre? ¿Sí? El costo en dólares de esa maquinaria sigue siendo el mismo. Sin embargo, al convertirlo en pesos, tiende a ser menor. ¿Sí? En ese sentido, aquellas empresas sonorenses, mexicanas, que están importando, que están comprando insumos del extranjero, principalmente de Estados Unidos, pues, les resulta más barato. Por ejemplo, los sonorenses, si queremos ir aquí al vecino estado de Arizona, de vacaciones, de compras, ¿qué es lo que pasa? Como el dólar está más barato, realizar esas compras o nuestra estancia en el vecino estado de la Unión Americana, pues, nos va a salir más barato en pesos. ¿Sí? Entonces, ahí se van generando efectos positivos. Otro efecto es que también importamos mercancías. Sí, hay mercancías extranjeras aquí en nuestro país y eso también se ve reflejado en un menor precio de aquellas mercancías que estamos importando. Por ejemplo, si observamos el precio de las computadoras, de acuerdo a Inegi, tienen una caída del 20% en relación al año pasado. ¿Sí? ¿Por qué se explica esta caída? La caída en parte por el tipo de cambio, también por los avances tecnológicos que con el tiempo los aparatos electrónicos tienden a bajar. Pero un factor primordial es que el tipo de cambio ha bajado. Y las computadoras generalmente se importan. Las televisiones también han registrado una caída del 15%. Son productos electrónicos. Muchos de sus componentes son extranjeros. Y eso provoca que bajen algunas mercancías que aquí se están intercambiando. Entonces, en cierta forma, tener un tipo de cambio bajo también coadyuva a que la inflación tiende a bajar un poco más rápido. Ah, ok. Perfecto. De hecho, especialistas, yo veía por ahí algunos pronósticos que decían que podía este año llegar incluso a los 15 pesos el precio del dólar. ¿Esto sería entonces benéfico? ¿Nos convendría? ¿Cómo se vería esto? Bueno, por ahí hay algunas proyecciones donde se observan algunas ventanas de oportunidad. donde podría llegar, ¿no? Por debajo de los 16 pesos. Bueno, aquí podríamos ver los factores no positivos, ¿sí? Por ejemplo, aquellas empresas que están exportando sus productos, ¿qué es lo que ocurre? Sus ingresos en dólares, a lo mejor es lo mismo, ¿sí? Pero su ingreso en pesos tiende a disminuir. No es lo mismo que a una empresa que le paguen 100 dólares, cambiar esos 100 dólares a 22 pesos. Su ingreso va a ser 2,200 pesos. Pero si lo cambia a 16 pesos, su ingreso va a ser de 1,600 pesos. ¿Sí? Entonces, si el tipo de cambio baja, ¿qué es lo que ocurre? Los ingresos en moneda nacional de aquellas empresas que están exportando tiende a disminuir. ¡Uy, está interesante eso! También, aquellas personas, aquellas familias que reciben remesas, ¿sí? Van a tener una reducción de sus ingresos en moneda nacional. Si una familia recibe 1,000 dólares en remesas y el tipo de cambio está a 20 pesos, pues van a ser 20,000 pesos. ¿Sí? Al momento de cambiarlo. Sin embargo, si el tipo de cambio está a 16, ¿sí? Esa familia, al cambiar sus remesas, pues va a recibir 16,000 pesos. 4,000 pesos menos. ¿Sí? Entonces, el ingreso, dices, es que estamos recibiendo los mismos 1,000 dólares. ¿Sí? Pero como el tipo de cambio está bajando, está disminuyendo, hay una afectación en cuanto al ingreso en pesos. Esos serían los efectos no positivos que podría tener un tipo de cambio a la baja. Como el que estamos viendo. Ahora ya nada más por último, el tema o el contexto político de nuestro país electoral también influye en este tema, en la paridad peso-dólar. Realmente muy poco. Muy poco. Realmente muy poco, ¿no? El contexto electoral, el contexto político está influyendo de manera así muy marginal, ¿no? Es el término que se utiliza. Eso significa que muy poco, en cierta forma, ya los inversionistas van descontando. Es el término que utilizan, ¿no? Es decir, ya hacia adelante ya hicieron sus escenarios. Ya hicieron sus escenarios y, por lo tanto, el riesgo de que el contexto electoral, el contexto político, contamine el mercado cambiario o el sistema financiero es relativamente bajo. Ah, ok. Sí existe. El riesgo siempre va a existir, pero tiende a ser bajo. Sin embargo, hay que observar otro escenario, que es el de Estados Unidos. Ah, bueno, porque aparte ellos también van a tener, tienen este mismo contexto, ¿no? Tienen, tienen, exactamente. Y ahí probablemente uno de los candidatos sea Donald Trump. Y él tiene, dado el discurso que ha venido presentando ya desde hace ocho años, ese sí podría generar un riesgo un poco más elevado. Y en su momento podría incidir en el comportamiento del tipo de cambio. Ah, entonces a este punto no hay que perderlo de vista, sin duda alguna. A ese le vamos a dar seguimiento. Muy bien. Gracias. 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 Gracias.